Los saludo con muchísimo gusto en esta mitad de semana con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Hacemos mención que en buena parte del territorio nacional se ha estado registrando nubosidad parcial y también alta. Prácticamente en puntos como el noroeste, norte, occidente, sur, oriente y sureste del país no se han reportado precipitaciones significativas. Aunque en la parte del noreste y en la parte central predomina la nubosidad parcial, algunos chubascos y tormentas eléctricas se han desarrollado, reportándose sobre todo durante los periodos de la tarde. Esto localmente fuerte, pero de corta duración. Y tal parece que esta situación también continúa para las próximas 24 y 48 horas. Hacemos mención de la llegada de un débil sistema frontal a la región noreste que estará aportando un ligero descenso en las temperaturas, sobre todo para mañana jueves. Algunas áreas de precipitación ocasional hacia el occidente del país, sobre todo registrándose durante los periodos de la tarde. Al menos para la Ciudad de México, mañana jueves, viernes y sábado el panorama es un cielo medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Esto de manera ocasional. Valores de inicio entre los 11 y 13 y máximas de 24 a 25 centígrados. En Monterrey, 20 con 29, parcialmente soleado, solamente un 20% de lluvia que se descarta por completo para viernes y sábado con un cielo soleado. Y las temperaturas altas nuevamente regresan entre los 34 y 36 centígrados con mínimas de 18 a 21. Hacia la Perla Tapatía, precipitaciones aisladas, dejando cielo parcialmente soleado a medio nublado. Valores mínimos en los 13, 14 y máximas de 30 a 32 grados. Para Morelia, 14 con 29, 21 con 29 el manzanillo con un cielo soleado y tapa, 23 la mínima y máxima de 30 centígrados. Pero continúan también las altas temperaturas hacia Patzingán. Valores máximos entre los 38 y 40. Así es de que es de suma importancia que usted se mantenga muy bien hidratado. En Toluca, 6 con 22, nubosidad media con chubascos y tormentas eléctricas. Esto de manera ocasional. Este panorama también se muestra favorable en Puebla, 12 la mínima, máxima de 27. Querétaro, 13 con 26, medio nublado con algunas áreas de precipitación, al igual que en Tlaxcala, 11 con 25. E incluso en Jalapa, 16 la mínima y máxima de 25 centígrados. Para Poza Rica y Veracruz, las condiciones de precipitación también se muestran favorables. Con valores mínimos en los 21, 25 y máximas de 29 hasta 33 grados. Hacia Pachuca, 10 con 22, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Esto de manera ocasional. Así el panorama también para León, 16 con 30. Y en puntos de la región noreste, dominando un cielo completamente soleado. Temperaturas mínimas entre los 18 y 22 y máximas de 30 a 33 centígrados. Esto es válido para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. También hacia San Fernando. E incluso en Linares, mínima de 20, máxima de 30 con cielo parcialmente soleado. Mismas condiciones de cielo para Ciudad Juárez. Con una temperatura inicial de 16 y una máxima de 34. Chihuahua, 17 con 33. Ausencia de nubes. Mientras tanto, que en Durango no se descarta la probabilidad de algún chubasco con tormenta eléctrica. Esto de manera ocasional. Valor mínimo de 15, máxima de 30. 19 con 34 para la comarca lagunera. Con cielo parcialmente soleado, al igual que en Nogales. 19 con 34, altas temperaturas para Obregón. 20 la mínima y máxima de 41 centígrados. Estos altos valores predominan también en la región de Hermosillo. Es importante que usted se mantenga hidratado. Y si tiene que salir de casa, hay que proteger nuestra piel de los rayos solares. Mantenga muchísimo la paciencia porque esta ola de calor también continúa para las próximas jornadas. Valores mínimos entre los 21 y 22 y máximas de 40 hasta 43 centígrados. 15 con 25 en Tijuana, ambiente templado con cielo soleado, pero caliente en Mexicali. Por una mínima de 22 y una máxima de 40 con nubosidad parcial, al igual que en Mérida, Yucatán y Campeche. Valores de inicio en los 24 y máximas de 36 a 38. En Cancún, Cozumel y Chetumal. Valores de inicio en los 25 y máximas de 32 a 33 grados. Le recuerdo que estamos en la fase lunar nueva, pero justo el día de mañana, que es el último día de abril, le vamos a dar la bienvenida a la luna creciente a las 15 horas con 38 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Cuídese mucho y quédese en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!